Y estamos festejando a las marías, a todas las mujeres porque todas son marías, se llama La Cumbia, Santa María, se llama La Cumbia, Santa María, vamos a buscar pareja, pareja, chico Para mis beques, esta me salió peor que la otra, preciosa, pero muy interesada Y lloré La hermosa Anita, Pato Sur Trece, Cumbalita, Pequeña Moreme, La Escuela La Bella, Canalito Treinta y Seis, Aculto, Misión Cambiara Anita La Nenuca, Bambi Manía, Misayana, que mi amor, Chava y Gama, Bambi Manía En un mar lleno de lágrimas Chundaron mis, caballeros, negros, náufragos, angelitos forever, mi limana, cinco, cuatro, machinos, tres No le hago al mar, ni siquiera llorarla, chucho activos, K-73 Paco se fue, me faltaba hasta el aire, el raro y manchón locos Chavita Manama, la hermosa moza Chicame ella, el sándwich, puro bandazo Nadia le sabe lo Por el Pollo Barrio Bandazo Y Ha besado con labios, detrás lloro por dentro Mi corazón Los niños de la noche Islas Huaca Pero lo hacen El Bruno Gano a su amor Gabriel Agulco El amor que me daba cada cariño y beso Disco Juanito Pichinitas Pequeños de arcoiris Loco Ángel Mike con machos locos Ceci Que mantenerte Angelito Vamos a nave pinta Los chicos con gas Inquietos barrios Niños sonideros Sabón El chore machos locos Mariachi El Pollo Mario Bandazo Ulises Edgarón Dallez La organización NSO Necia Augé mi amor Toluca Puebla En un mar lleno de lágrimas Echese Naufragón Pasión que terminaba Credo Bandazo Susana No le hago al Martín Ni quiero yo El Mario Pollo Caballeros Negros Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más La honra Don Muganes A lo mejor Niño del corazón Niño del rollo Manuel Sabe Carmen Pequeño Johan Por eso voy Para sin gracia A besar otro La fuerza Sete Pango Mandido Pedece Trece Corazón Panamá Ponebre Podoque Sufre la pena Su amor Maite Porque cobró Porque cobró En la Osga Ceci Chore Quisita Pancho Loco Quiero Polo Rueda De mantenerte Minimora Cinco Cuatro Hermosa Cábales Nenes Quicongas Querétaro Con el sabor Santa María Los gusanos locos Mariachi Nesa El amor Panamá Pepino Y Sanzi La Habana Anitta Pato Sur Trece Tercos Locos En un mar Llegar Mar Minimora Minimora Cinco Cuatro Blanco Saliento Y Navar No le hago Al Martín Ni quiero Llorarla Pero la Recurro Villanos Cuando se fue Me faltaba Tendrá La fuerza Segracia A lo mejor Buenas vacas Chicos Patria Buen camino Y regreso A casa Al Morullo Dice Del Juárez A besar Otro La violeta Vitumina Dice Juanito Pequeña Nuz Mar Mani Maniaco MK07 Sufre La pena Macho Loco Pico Sercano Porque Niño El amor Que me da El ingeniero Fernandez Adiós El tremendo Cote Pacto Vámonos Besos Su En